¡Suscríbete al canal! Tengo la adrenalina alta ahorita Pues miren que aquí estamos en el rancho El Picudo de Don Luis Mondragón Ya están viendo ahí toda la variedad Otro rancho que nos estaban pidiendo que saliera ¿Verdad? Que ya teníamos ratos Pues aquí está lo nuevecito, lo calientito Y por supuesto saben que también de la línea Gir y de otros encastes también Así es que ahí está del cantón El Tecomatal El señor Luis Mondragón, Rancho El Picudo Y por supuesto, como siempre les decimos Ahí nos contactan en la caja de comentarios Y si ya tienen el WhatsApp de Cristian y el mío Pues nos contactan también para darles ahí el contacto de Luis Mondragón O se los podemos poner ahí en los comentarios Solo pídanlo, ¿verdad? Solo pídanlo Así es que esperamos que disfruten el video, de verdad ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, ya les vamos a mostrar algo de la feria ganadera que hubo en Santana hace poco Donde también, ¿verdad? El rancho El Picudo Ahí algunos ejemplares, pero bueno Sí queremos ahí agradecer que nos hayan permitido aquí mostrarles también en este canal Ahí también este rancho, ¿verdad? Que ya de bastante tiempo lo conocemos A ver, para no mentir, creo que del 2018 Por ahí, 2018, 2019 quizá Por ahí, por esas fechas conocimos ese rancho Y ahí estamos Con esto de las ferias estoy extrañando las que se hacían Bueno, solo fui a una, pero me encantó la que se hizo en el Cifco Pero ya saben que hoy el Cifco es hospital, ¿verdad? Hoy quizá la más fuerte que se está haciendo es esta Que se hace para las fiestas Julia de Santana Así es que ahí toca ir esta vez Y ya les vamos a presentar imágenes por cortesía De otra de las haciendas amigas que ya se van a dar cuenta De otra de las haciendas amigas que ya se van a dar cuenta ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Sí amigos, nosotros estamos en este momento tenemos un cruce de gusera con varias razas como la holten, el broncís y el yerfi. Más que todo el cruce que más me gusta es el yerfi con el gusera, muy bonito, ya les vamos a mostrar unos terneros allá que han nacido ya de todo lo que tenemos en el corral. Y estamos bien contentos, un ternero que a pesar que no es un embrión, pero se vende muy bonito, 1500 dólares, 1200 y la gente le gusta el cruce. ¿Tienen ovillas o vacas preñadas disponibles? Sí, ahorita tenemos un lote de ganado puro, ya de cuatro meses a ocho meses por parir, de primera línea ganado de alta calidad de leche y ya lo vamos a demostrar de primer parto. Muy bien, incluso vamos a añadirlas amigos a continuación para que todos ustedes puedan apreciarlas. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta teleradita ya es el encasto común. ¿Cuáles tienen aquí? Este es para que vean la gente. Este es el Yerdi. El toro de atrás. ¿Son hijos de este toro? ¿Ah? ¿Todas estas son hijos del toro? Sí, sí. ¿Las edades de estas que están aquí al frente, cuáles son? Estas tienen un mes. Los otros días tienen dos meses. Y tres meses. Dos y tres meses. ¿Puede darte un número si lo anda por ahí? ¿Se lo sabe de memoria? Si no, lo dejamos en la descripción para que puedan llamarle. Nada más de ahí lo ponen porque me olvidan. Ah, muy bien. Él posee WhatsApp también, así que pueden llamarle. Mira, mira, mira el modo de pararle. Mira, mira, mira el modo de pararle. Es la Yerdi con... Ya, la derecha de verba. Ya, la derecha de verba. Claro, claro. Tiene razón, pues. Es un malado muy común. Incluso usted con la experiencia que ya cuenta, usted ha visto cuáles encastes si le han funcionado y cuáles no, ¿verdad? Sí, con este encaste estamos por consejo del doctor Quiroz. Por eso es que... Un médico veterinario de Panamá. ¿Ha sabido? Que nos dejó que baile por esta línea dormimos, ¿no? Está bien. Sí. Le ha salido muy bueno, ¿verdad? Sí. Estamos contentos, contentos con la... Así que... Ya no esperes más. Búscanos como El Salvador en el campo. Dale like y comparte. Este fue en el camino de Los Campos tenemos años, ¡Puide! De esta línea bueno... El primero tenemos va a увидеть, Y la historia deワisée hacía mucho plenight ¡S Tek Visa! ¡Gracias!